Monstera Monkey Adansoni Fácil cuidado Luz indirecta Riego moderado En verano, riégala una vez a la semana por inmersión. Cada dos días aproximadamente, vigila la parte superficial del sustrato y si la ves seca, humedécela con un pulverizador. A la Monstera Adansoni le gusta mucho la humedad, aunque no tanto estar encharcada, por este motivo. Y también para evitar problemas de pudrición de raíces, pulveriza la tierra para darle la humedad que necesita sin regarla en exceso. En invierno, reduce el riego a una vez cada 10 días y riégala por arriba en vez de por inmersión. Da espacio a las pulverizaciones y en vez de humedecerle el sustrato todos los días como en verano, hazlo cada 4 o 5 días. Tóxica Manténla alejada de tus peludos. Maceta Transplanta tu Monstera a una maceta de mayor tamaño cada 2 años, preferiblemente durante la primavera. Cuando lo hagas, aprovecha para eliminar las raíces y hojas que estén en mal estado y así sanearás la planta.